¿Vivimos en el mundo al revés? ¿Qué problema tiene el PP de Castilla-La Mancha en que todos los españoles paguemos los mismos impuestos, vivamos donde vivamos, o que las empresas paguen donde desarrollan la actividad y no donde puedan poner un domicilio social a veces ficticio? Esa es la propuesta del PSOE de Castilla-La Mancha. Y ellos se empeñan en hacer ficciones con un modelo de Madrid que no existe, mira, señor Núñez. Todos los trabajadores de renta media y baja en Castilla-La Mancha y en Madrid pagan exactamente lo mismo, tenemos el mismo tipo mínimo. La única diferencia que empieza a haber es a partir de la renta de más de 70.000 euros o más de 100.000 euros, con un poquito más de claridad. Así que cuando usted dice que paje y mite ayuso, lo que está diciendo es la receta que ya conocemos de Cospedal, que baje los impuestos a los que más ganan o a los que más tienen y recorte los servicios públicos del conjunto de la ciudadanía pública. Porque ahora es que mantener aquí los servicios públicos con la dispersión que existe en una tierra que usted parece que no conoce, pues necesita más solidaridad. Y el problema es ese, es que usted pide que los que más tienen sean menos solidarios, los de más de 100.000 euros, para recortar los servicios de los que sí necesitamos el estado del bienestar, de los que no nos podemos ir a las clínicas privadas como ustedes hacen o a los colegios privados. No, los que necesitamos de lo público para tener igualdad de oportunidades. Por lo tanto, usted deje de hacer demagogia. No creo que ningún español de bien tenga problema en pagar exactamente lo mismo en función de su riqueza, ni de aportar al conjunto para mantener los servicios públicos que necesitamos la mayoría en función de lo que ganamos o de lo que tenemos. Eso es lo que es verdaderamente ser patriota en estos momentos.